Mildermelte de corazón Araujo tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglos que todos ven aplicar nadie le ha puesto remedio, jodiendo los remedial levantarte, va a estudiar un día llegas de lejos, va el cufe conquistador buscando montañas de olor que el indio nunca buscó al indio le basten olor que el erre luna del sol Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto, el acuerino de pie Levantate, mantinés A donde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino, la llevo el viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su cultur Levántate, pues cal Y la lírica trasciende Y la lírica trasciende Dime si lo siento, dime si lo sientes Y la lírica trasciende Dime si lo siento, dime, dime, dime qué El año 1400 que el indio afligido está A la sombra de su ruca no puedo perjudicar Doctora de cinco siglos nunca sabrá de secar Levantate, cal y paz Araujo tiene una vena más negra que su chamán Ya no son los españoles los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan Levántate, buen chullán Ya no que las votaciones se escuchan por no dejar Pero el quejito del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene la tumba, la voz de comunicar Ya no que las votaciones se escuchan por no dejar Pero el quejito del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene la tumba, la voz, la voz, la voz, la voz Levantate, buen chullán Y la lírica trasciende Y la lírica trasciende Dime si lo sientes Y la lírica trasciende Y la lírica trasciende Dime si lo sientes Dime, dime, dime